A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero la gata se lo presenta cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, seguro que voy, monta y ready, ella te toca lo tuyo, yo pago hoy Arrústame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien You know, the boy's looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes It's fine, there's so far to massage First class, primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vea lo que traje Sensual y alambra salvaque Vuelve mami, recoge tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viaja Sin demora quitarte el traje Que a la vez disfruta el paisaje Ahora desasco equipaje Bienvenida a una nueva misión Mami pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Acercate pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Y buscame pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Ella brinca y salta Tranquila Si me llamas Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Si me llamas Seguro que voy, punto y ready, que te toca lo tuyo pa' hoy Ey, la maravilla, arcángel, el fenómeno musical Lo tuyo pa' hoy Simplemente te dedique esta canción para que tú Para que la paz, que la paz, que la paz se cierre Directamente desde mi factoría del flow